Mantenelo arriba, mantenelo arriba, mantenelo arriba. Ya está en la pelota, abrí la mano. Ya está, señor. ¿Vale, vale? ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Axi! Ya está, tu chiste. ¡Vale, chiste! ¡Vamos a la gamba! No se mueve antes, señor, 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 se para negociar. ¿Sabes qué es Carrito parecía? ¿Esto, eh? ¡Carrita! del otro lado, y venimos, del otro lado y venimos ¡Gracias!